Ya se encuentran con nosotros, nos visitan de San José a Toyatenco, del municipio de Nativitas y nos vienen a platicar sobre la Feria de la Carpa y nos han traído una muestra que de verdad es de envidia, es todo un platillo, es exquisito lo que nos traen en esta ocasión. Para eso le damos la bienvenida a Stephanie Luna Salgado. Hola, buenas tardes. Ella es la reina de la Feria y Festival Cultural de San José a Toyatenco, municipio de Nativitas. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. También nos acompaña Jesús Israel Castellanos, él es integrante del comité organizador de esta feria. Bueno, pues vamos a empezar, coméntenos cómo estará la feria, háblanos de las actividades. Claro que sí. Primero se dará una muestra gastronómica sobre la carpa que será dirigida y también será como jueza la señora Honorina, ganadora de Masterchef. Ella estará calificando estos exquisitos platillos. También habrá una muestra de motocicletas por parte del grupo de guerreros de acero de Tlaxcala. De igual manera habrá un desfile con temática de Día de Muertos. Estamos fomentando la cultura y la gastronomía de nuestra comunidad. Muy bien, ve usted nada más las imágenes que tenemos, una carpa preparada. Ahí las tiene usted en su monitor, un queso con aguacate y otros platillos que nos tienen en esta ocasión. Don Jesús, comente, nos háblenos en dónde tendrá lugar todas estas actividades, los horarios. Me imagino que tienen una respuesta importante de visitantes. ¿Cómo será todo esto? Pues sí, el lugar donde se llevarán los hechos será en la presidencia de comunidad de San José Toyatenco. Ahí se llevarán los hechos a partir de las 12 de la tarde. Ahí donde se dará la inauguración de esta primera gran feria de San José de la Carpa. Y de ahí se llevarán los siguientes eventos, como son los eventos culturales que acaba de mencionar aquí nuestra hermosa reina. Que serán concursos, danza y otros ejemplares más, así como el desfile. Entonces iniciaremos a las 12 del día, donde también agradecemos la intervención de nuestro presidente del municipio, Oscar Murías. Quien nos va a hacer el favor de apoyarnos con lo del tema de seguridad, para que todo aquel que llegue a nuestra comunidad se sienta seguro y salvaguardado de ahí. Claro. ¿Cuántos expositores participan en esta feria? Son alrededor de unos 20 expositores los que compartirán el tema gastronómico de la carpa, donde llevarán el platillo nada más, por ejemplo en nuestro caso, compete la carpa feliz, así se llama, la carpa feliz, que esta es la carpa natural. Habrá otros que también llevaremos carpa en barbacoa, hawaiana, a la diabla, que son los diversos modalidades de la carpa que se presentan en la comunidad. Ya ni le siga a esta hora, de verdad, que ya se nos abrió el apetito. Tengo entendido, entonces, ¿habrá un concurso? Porque habrá un juez ahí calificando el sabor de cada una de estas carpas que van a presentar. Sí, claro que sí. Como mencionaba antes, una de nuestras juezas será la señora Honorina, ganadora de Masterchef. Estaremos calificando lo que es el sabor, la presentación y, claro, los detalles que nos digan los concursantes. Claro, ya con la primera vamos a quedar encantados. ¿Cuántos días serán de actividades? ¿Es solo un día? Solo es un día, solo es un día, el día de actividad, el día 20, 27 de octubre. El día 27 de octubre. ¿Vienen realizando esta actividad de forma anual o es su primera? Pues la primera, es la primera, este, la primera vez que lo iniciamos y de aquí posteriormente las que se vengan. ¿De dónde sacan las carpas? Ahí, tengo entendido, las cultivan en algunos lugares. Anteriormente sí se daba, hoy en la actualidad no, la compramos, este, viene de Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, son de los lugares que llega el pescado. Aproximadamente de cuántos kilos es esta, esta capa preparada, ¿cómo se llama? ¿Cómo nos dijo? Es la carpa, es carpa, así se llama, carpa. Pues esta que está aquí, este, tiene aproximadamente unos dos kilos y medio. Dos kilos y medio. Unas cinco, seis personas. Unas cinco, seis personas y de ahí pues va derivando más tamaños, hay hasta de diez, ocho, nueve kilos, desde un kilo y medio, dos kilos. Entonces, pues desde ahí va derivando el tamaño del pescado. ¿Todo el año se puede visitar? Sí, los trescientos sesenta y cinco días. Y se está elaborando estos platillos, pues. Sí, todo el año, todo el año, a partir de las ocho, nueve de la mañana hasta ocho de la noche. Sobre todo fines de semana, me imagino quienes van a San Miguel del Milagro, es una zona turística, San Miguel del Milagro, y de paso pueden visitar esta comunidad. ¿Qué tan lejos queda del centro? No, queda muy cerca, muy cerca. De hecho, este, pues ahí competimos, bueno, está San Miguel del Milagro, el niño del cerrito que es Santa Anita Nopalucan, está muy cerca este Valquírico, este, entonces, Xochiteca, Cacazla. Entonces, está todo a cinco, diez, quince minutos de ahí de donde nosotros estamos. ¿Qué más nos presenta? Nos platicamos un poco sobre este, ¿es un envuelto de qué es? No, ese es huevera. ¿Ese cómo se prepara? Es huevera, que es lo que le dicen el huevecillo del pescado. Se prepara con misiote de maguey y lleva rajas y este, pasote y cebolla. Y todo eso va, este, cocido en un comal con grava y nosotros, en nuestro caso, que es la carpa feliz, este, lo, lo cocemos con leña. Y se acompaña con una ensalada de pepino, cebollita y ¿qué más lleva? Y es, este, chiles manzanos, este, aparte también la ensalada de nopales, que lleva, este, los nopalitos, la cebolla, la zanahoria y chilitos, este, de árbol. Eso es lo que acompaña el platillo, queso, aguacate. Todo eso es lo que acompaña el platillo de la carpa. ¿Y cómo se llega? ¿Es fácil llegar a su comunidad? Sí, de hecho, sí es fácil. Este, pues no, no se tarda mucho. Estamos bien, este, a un, a un costado de San Miguel del Milagro. Incluso nos buscan en, en el mapa y los negocios ya, hay negocios establecidos. En nuestro caso, la carpa feliz, lo buscan y aparecemos en el mapa. Es muy fácil. Muy bien. Pues recuérdenos la invitación para quienes nos están viendo en esta ocasión, que vayan a San José a Toyatenco. Es de verdad una delicia, es toda una tradición la elaboración de la carpa, donde muchas familias dependen de esta economía. ¿Qué nos dirías? Sí. Uno de los propósitos, de hecho, de esta muestra gastronómica de esta Feria de la Carpa, es hacer un derrame económico en nuestra comunidad. Porque no solo beneficia a las familias que justamente obtienen ingresos de este platillo, sino también a toda la comunidad, dando a conocer nuestras grandes características. Muy bien. Pues ahí está la invitación para quienes nos ven en esta ocasión. Disfrute de esta feria, que tendrá lugar ya. Están por iniciar con las actividades, como nos decían. Para que se dé una vuelta y de verdad se agasaje con estos platillos, que a simple vista se ve exquisitos. Pues le queremos agradecer en esta ocasión a Estefani y a don Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros.